En ti no esconderás Dentro de sol y miel Pero yo no dormiré Y me deberán pasar Y cuántos amores habrás Y qué dirás Y cuánto también de mí Yo debería cambiar Amor No mi provocare Arriveré Fino alla fin de ti Amor Mi dovrá pasare Per restare libero Cambiaré En ti no esconderás Y qué dirás Dentro de mis ojos Amor que no puede volar, restaré aquí hasta la finalidad de mí. Amor, mi deberá pasar, para ser libre, cambiar, cambiar. Y combateré con mis notas blancas, y combateré. Debo comenzar a inventarme. Amor, no me provocaré. 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 Gracias.